11.25 minutos de la mañana y ya si damos entrada entonces a nuestro segundo invitado de Café en la Mañana, se trata de Riegel Sergin. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial que evalúa el proyecto de ordenanza del Plan Estratégico Sectorial para las Urbanizaciones. ¿De qué se trata este plan, diputado? Buenos días. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero decir que la Comisión de Administración y Servicios, una comisión permanente, tenemos una política de siempre recibir al pueblo y principalmente, bueno, esto le hicimos desde el inicio, una política que es el pueblo denuncia. El pueblo denuncia, bueno, trae todo el tema de las quejas, las problemáticas con respecto al tema de los servicios. Pero allí también tenemos una subcomisión que es la subcomisión de hábitat, vivienda y desarrollo urbano. En este sentido, bueno, la comunidad de Chacao, precisamente, no es de todo el país, es del municipio de Chacao, particularmente del sector Bello Campo y El Dorado, bueno, se acercaron a la comisión, han estado no solo preocupados, sino movilizados en el municipio por un proyecto de ordenanza que el alcalde de ese municipio viene impulsando a través del Consejo Municipal. Un plan estratégico, lo han llamado, y que tiene muy preocupados a los vecinos y a las vecinas, porque palabras más, palabras menos, eso significa un poco cambiar la zonificación, un poco transformar la función del suelo. Y los vecinos están preocupados, bueno, porque tienen experiencias muy recientes, colindantes, como la zona de las Mercedes, ¿no? La Mercedes, en su momento, bueno, tuvo mucha gente residenciada allí y ha venido un proceso de expulsión porque, bueno, le dan vida al capital y no sea un modelo de ciudad para qué, para el capital o para la gente. Precisamente es lo que aparentemente esta ordenanza, este proyecto, quiere impulsar, quiere transformar y, bueno, la comunidad está bastante preocupada, por eso hicimos una comisión especial en esta Comisión Permanente de Administración y Servicios. ¿Cuál es la petición, precisamente, o justamente, que realizan estos habitantes del municipio Chacao en función a esta ordenanza que pretende o que se pretende imponer desde la alcaldía? Sí, bueno, la comunidad plantea las necesidades básicas que tiene el sector, a pesar, bueno, de ser un sector de clase media, evidentemente, hay compañeras y compañeras allí que plantean que tiene que haber equipamiento urbano, que tiene que haber espacio, cuál es el modelo de la urbanización que necesitan y esta ordenanza les preocupa bastante, bueno, porque al cambiar las unificaciones, aparentemente, hablamos de presunciones, pero vuelvo a repetir, hay experiencias como la de la Mercedes, bueno, que le va a dar más vitalidad al mercado, a las grandes inmobiliarias, a los grandes negocios y no a las grandes peticiones que está planteando la comunidad. Lo primero que plantean es el tema de la participación. Efectivamente, el Consejo Municipal plantea que se saca al debate político esta ordenanza, pero esa misma comunidad ha ido a los espacios de la alcaldía y no ha tenido esa oportunidad, ¿no?, de ser escuchada y de hacer sus planteamientos, ¿no? En ese sentido, han empezado a hacer cabildos abiertos en las comunidades, en las calles, incluso ha venido participando distintos sectores organizados, consejos comunales comunes, pero distintos factores políticos, que eso me llamó bastante la atención, y distintas instituciones. Por ejemplo, estuvo el Museo de Arquitectura, donde también dio su apreciación, y hay arquitectos y arquitectas que también han dado su apreciación a este plan, porque aparentemente no es la primera vez que lo han intentado, ha sido sistemáticamente planteado por distintos alcaldes, alcaldesas que han basado por allí, que, bueno, particularmente son del sector de la oposición. Y creemos que no es algo particular, lo que sucedió hace poco en el municipio de Zamora, en Guatir, que el capitán de Ojado Cabello incluso se trasladó por un desalo de una familia, supuestamente iban a hacer una empresa textil, tiene que ver con eso. Es un tema, más que de ordenanzas y de leyes, es un tema político del modelo de ciudad que nosotros venimos a desarrollar, que, por cierto, el plan de la patria, que es una ley, plantea unos principios con respecto a cómo tiene que ser el ordenamiento urbanístico en las ciudades que queremos y la transformación de las ciudades que tenemos. ¿Qué plantea este plan estratégico sectorial, en líneas generales, aparte de esto que nos ha dicho específicamente en el caso de este cambio de zonificación? Sí, bueno, generalmente cuando hacen estos planes, y un poco estamos en ese periodo de investigación, plantea cambiar las zonificaciones, darle más espacio, por ejemplo, cuando se habla de las zonificaciones, generalmente las parcelas tienen una función, que puede ser residencial, comercial, mixta, tiene una capacidad, dependiendo del tamaño, para crecer, es decir, cuántos pisos pueda tener, y aparentemente, bueno, se le está aumentando la zonificación para que pueda crecer verticalmente, ¿no? Y eso significa, y darle otra función, es decir, bueno, que se permitan más, por ejemplo, oficinas, el uso de oficinas. Y eso le viene preocupando a la gente que vive allí, porque eso le va a afectar principalmente la calidad de vida, el buen vivir, los servicios públicos, precisamente, que lo venimos trabajando también en la comisión. Mientras que la gente está diciendo, bueno, que hay mayores necesidades de equipamiento urbano, de escuelas, de salud, de espacios para el encuentro de las comunidades, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se dan estas grandes transformaciones urbanísticas, bueno, generalmente aumenta el costo de esos inmuebles, y se da una expulsión de la gente, ¿no? Entonces, eso le preocupa principalmente a los habitantes, pero también a algunos comerciantes. En una de estas asambleas, veíamos una comerciante de un local pequeño que dice que tiene años peleando, luchando, vende artesanía local, y que, bueno, seguramente si esto es aprobado, esa compañera, bueno, el mercado se lo va a chupar, como quien dice, ¿no? Y no va a tener capacidad. Entonces, el planteamiento que se está diciendo los vecinos allí, con respecto, bueno, es primero, que la ciudad tiene que ser gestionada por la gente. Evidentemente, los municipios, el alcalde, los concejales y concejalas, tienen potestad sobre eso. La constitución se lo da en el artículo, creo, 178, si no me equivoco. Pero también nuestra constitución es la de la democracia participativa y protagónica, y es lo que nosotros como comisión, bueno, queremos garantizar que haya participación de la gente, que el pueblo sea escuchado y que el pueblo pueda gestionar y decidir democráticamente sobre la ciudad que quiere y la ciudad que necesita. Ahora bien, precisamente le iba a preguntar en relación a eso, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional ante una decisión que está legítimamente constitucional de establecer el cambio de las ordenanzas dentro de un municipio, en este caso de Chacao, que lo está haciendo la alcaldía en conjunto con el Consejo Municipal? ¿Qué pueden hacer ustedes o cuál sería la participación que tendrían ustedes allí? Bueno, precisamente hay leyes que ya existen que, más allá de la autonomía que sí tienen los municipios, también, bueno, no son una isla y están en un marco constitucional, ¿no? Bueno, existe una ley que, por cierto, es arcaica, es una ley del año 1987, que es la ley de ordenación urbanística, que plantea que los municipios tienen que desarrollar un pedul. Un pedul es distinto a este proyecto, ¿no? Un plan de desarrollo urbano local de todo el municipio, que aparentemente no existe... ¿Y en ese pedul participa la comunidad? Debe participar la comunidad. Debe participar, incluso, no solo la comunidad, sino también el ministerio con competencia, que sería el ministerio de planificación. Una vez que aprueben este plan, tiene que pasar al ministerio de planificación. Nosotros hemos tenido comunicación con el ministro de planificación y hasta ahora no tiene conocimiento sobre esta situación. ¿Es para qué? Bueno, para que haya equilibrio y haya garantía de que se le esté dando una función social a la tierra, al suelo, porque, bueno, en especial en una ciudad como la ciudad de Caracas, el municipio de Chacao, convive con los otros cinco o con los otros cuatro municipios de lo que hemos llamado coloquialmente el tema de la... Pero más allá de la autonomía, existieron algunos parámetros allí establecidos. Exactamente. Y, bueno, no por casualidad, nosotros estamos ahorita impulsando en la Asamblea Nacional una ley, que es una ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. O sea, el derecho a la ciudad es un derecho conquistado por los movimientos urbanos, sociales, principalmente en América Latina. En Europa tienen otro concepto del derecho a la ciudad al que tenemos en la patria grande. Y Venezuela, con este proyecto de ley, se está poniendo a la vanguardia de las luchas de los pueblos. Nosotros, ya fue aprobado ese proyecto en primera discusión, estamos en pleno debate, y, bueno, precisamente por eso también nosotros, como quien dice, tenemos vela en este entierro. Y ya la gente se viene empoderando. A pesar de que es una ley que todavía no ha sido aprobada en segunda discusión, estas comunidades organizadas en Chacao se están llamando frente por el derecho a la ciudad allí en Chacao. Y, bueno, tiene que ver con las leyes que necesita la gente. Por eso, desde la comisión y precisamente por nuestro rol controlador, no solo hacemos leyes, bueno, nosotros estamos en comunicación el día de ayer incluso, en la sesión en la plenaria, hablamos con diputados de la oposición y nos está haciendo el enlace también con la alcaldía de Chacao, bueno, para nosotros, bueno, ver cuál es el plan, pero principalmente porque nosotros somos voceros, voceras de la gente, del pueblo, para que escuchen directamente al pueblo organizado de Chacao, que, por cierto, también invitaría a los distintos programas, el noticiero, que también puedan entrevistar a los ciudadanos de Chacao para ver cuál es la opinión sobre este proyecto de ordenanza que se está haciendo en ese municipio. Por cierto, cuando se habla del tema de la Contraloría, no sé si este tema también tiene que ver con la, ¿cómo se dice?, la respuesta o que se explique en qué se gastan los dineros, en el caso, por ejemplo, de Chacao, ¿no?, en qué se invierten los recursos que son captados a través de impuestos, a través de todo esto, por ejemplo, a través de los carros que remolca, que remolca muchísimo, a mí me lo ha remolcado varias veces, por cierto, Chacao, ¿esa parte también está incluida en el tema de las ordenanzas? Claro, precisamente lo que, estos cambios, y aquí un poco hablando en supuesto, pero precisamente parece un plan multimillonario, multimillonario, con inversiones grandísimas, incluso podría ser de capital extranjero también, que bienvenido sea, ¿no?, pero el presidente ha estado hablando de una economía real, una economía productiva y no especulativa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si llegan a aprobar, sin el consentimiento de la gente de la comunidad de esta ordenanza, le va a entrar muchísimo dinero al municipio, ¿y en qué va a ser invertido? O sea, lo mismo, seguimos con el ejemplo de lo que sucede en el tema de las Mercedes, ¿no?, que uno ve que, bueno, los planes que se tenían urbanísticos con respecto a los espacios públicos, las laceras, no se llevaron a concreción, y por el contrario, uno ve dificultades en el tema de la movilidad. Entonces, precisamente, el tema contralor, en todos los ámbitos del Estado, tiene que garantizar también, bueno, que los recursos que los municipios capten, bueno, sean realmente para tener un mejor vivir, y allí nosotros rescatamos el concepto que hablaba bastante el comandante Chávez del buen vivir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una ordenanza para que, para el buen vivir de los ciudadanos, ciudadanas, o precisamente para mercantilizar los espacios y expulsar a la gente de la ciudad, y que, bueno, y que al final no viva nadie en Chacao, en las Mercedes, nos hablan también de que el cafetal, aparentemente, también quieren hacer algo parecido, vecinos, vecinas, también nos han dicho. Entonces, es importante siempre tener ahí el rol contralor, que no es solo de la Asamblea Nacional, sino principalmente del pueblo, de los vecinos y vecinas, que la constitución le da ese mandato. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado. Diputado Rijel Sergin. Sergin. Sergin, miembro de la Comisión Especial que evalúa el proyecto de ordenanza del Plan Estratégico Sectorial para las Urbanizaciones, dándonos detalles precisamente de cómo es ese ordenamiento y cómo la participación del pueblo venezolano se hace fundamental en este tipo de acciones que emprenden los gobiernos locales, municipales, regionales y nacionales. Bueno, nos vamos a la pausa, 11.37 minutos de la mañana, en nuestro segundo invitado... Tenemos perfil. Tenemos perfil. Carlos Arroyo. Vamos al perfil, les cuenta de qué se trata y ya venimos, no se apartan. Vamos a la pausa.